pueblo de Cuba es a los que han obligado a retractarse. Me hubiera gustado conocer a Alberto Padilla, a Reinaldo Arenas, me hubiera gustado ser una intelectual en aquella época del principio del desastre. Y sí, los seres humanos tenemos esta mala costumbre de no estar felices con nuestra propia piel. Pero en este caso me hubiera gustado sentarme a hablar con Padilla, haberlo mirado a los ojos antes y después de aquella vez que se retractó delante de sus amigos. Hoy me gustaría haber conocido a Zulmira antes del 10 de enero y poderla abrazar cuando finalmente la liberen. Yo sé, sin tener la bola negra, que será una persona completamente diferente. No puedo imaginar todo el dolor de los que han estado encerrados en las mazmorras dentro de las guerras asesinas de la seguridad del Estado en Villamarista. El más valiente de los hombres, el de principios más fuertes es vulnerable a la tortura. Sé que algunos jamás se rajan, pero ¿acaso puedo yo juzgar a los que sí lo hacen? ¿Acaso yo puedo afirmar que Alberto Padilla fue un traidor que se dejó manipular por la dictadura? ¿Acaso puedo yo afirmar que Zulmira siempre fue un agente, una doble moral, una cobarde? No, no y no. Ni yo ni usted. Solo Dios sabe lo que pasa dentro de una sala de interrogatorio con la dictadura cubana. Nos imaginamos, hemos escuchado y leído historias, pero solo en la propia piel. Solo estando nosotros sentados en esa silla fría podríamos saber a ciencia cierta cómo reaccionaríamos. Respeto a todos los que no se han dejado quebrar, a los más valientes, a los que se mueren con sus principios intactos, pero jamás podré acusar de enemigo, jamás apuntaré con el índice al que se rajó en el camino, y mucho menos sin conocer toda la historia. Hoy, al ver las imágenes de Zulmira en el noticiero, sentí pena por ella, por ella y por su madre, que no se ha cansado de denunciar las vejaciones de las que ha sido víctima su hija en la cárcel. ¿Qué ser humano nos devolverán cuando haya salido? A la tiranía yo no le creo nada. Cero, ni un poquito. No le creo los resultados de sus elecciones, sus estadísticas de ningún tipo, sus noticias. ¿Cómo les voy a creer? Estas películas del sábado donde presentan a disidentes arrepentidos. No es muy usado ya ese falso juego. No es un circo muchas veces repetido. Al noticiero no le creo nada. Y a los que han obligado a retractarse, les brindo mi abrazo y mi hombro para llorar. Ya a ustedes le hicieron todo el daño que podían, y ahora tendrán que sanar el que le hicieron ellos a ustedes. No se vuelve a ser la misma persona jamás. A los que fueron obligados a retractarse, también mis respetos y la fuerza que necesitarán para volverse a sentir felices con la imagen que les devuelve el espejo.